Hoy, como portavoz del equipo de gobierno, vuelvo a convocar los medios para poder tener la oportunidad de contestar las ruedas de prensa que ayer emitieron tanto Partido Popular como Aipro. Realmente me voy a detener en las declaraciones hechas por el representante de Aipro, puesto que me parecen que son unas declaraciones, aparte de oportunistas, me parecen incluso poco decentes. Y os voy a explicar el porqué. Ayer tuvimos comisiones informativas para preparar el Pleno de noviembre. En la Comisión de Hacienda, el equipo de Gobierno municipal socialista trajo una serie de medidas de apoyo al comercio local. Entre ellas, incluíamos unas bonificaciones de impuestos locales, como se iba a tratar del padrón de la basura y seguir con el pago a proveedores locales. En este caso, íbamos a basarnos en un listado de proveedores locales que están ahora mismo en OPA, o sea, están pendientes de pago, pero que, además, no tenían consignación presupuestaria en ejercicios anteriores. Y creemos, además –y estamos completamente convencidos desde el equipo de Gobierno– que el pagarle a nuestros proveedores locales quizás sea incluso la medida más justa y más grande que le podamos hacer ahora mismo a nuestros proveedores. El listado de proveedores locales asciende a un millón de euros de ejercicios anteriores. Nosotros pretendíamos pagar única y exclusivamente 260.000 euros de este millón, que era un gesto ya bastante importante. Y esta propuesta, junto con la bonificación del padrón de la basura, la traíamos a pleno, ya que es una reivindicación que los propios partidos de la oposición nos están pidiendo desde que comenzó esta pandemia. La postura de este equipo de Gobierno ha sido siempre la misma. Nosotros, como equipo de Gobierno, queremos y, además, creemos que tenemos que ayudar al sector más castigado en estos momentos por la crisis y por esta pandemia mundial. Si me permitís, me voy a quitar porque es que es imposible hablar con la mascarilla puesta con mi alergia. Nosotros creemos que debemos hacer un esfuerzo como Grupo Municipal Socialista para abonar y bonificar todos los impuestos que sean posibles y ayudar así al sector que más castigado ha estado en este momento por la pandemia mundial. Desde que comenzó el estado de alarma, desde marzo, el sector viene demandando ayuda, subvenciones, supresión de impuestos y creemos que están en todo su derecho de pedirlo, puesto que es un sector que se está castigando, que estamos perdiendo puestos de trabajo y que es un sector muy castigado por las restricciones de movilidad que se nos han impuesto para contener la pandemia. Este equipo de Gobierno, tras consultar con los técnicos municipales y, por supuesto, con la ley en la mano, ha podido bajar la tasa de veladores, suprimir el periodo de no ocupación de estos veladores en la ocupación de vía pública, mercadillo, se les va a ayudar a través del impuesto de construcciones para aquellos empresas que necesiten adaptar sus locales a lo que es la adaptación al COVID-19 para mejorar esa salubridad dentro de los negocios. Pero el resto de impuestos, quiero decirle a la ciudadanía que es imposible, que tenemos un plan de ajuste que no lo impide y una situación económica que es muy complicada en este ayuntamiento. Por otro lado, tenemos las subvenciones de autónomo, que las subvenciones de autónomos no es competencia municipal. Por mucho que nosotros queramos subvencionar al sector de los autónomos, que más que nosotros no tenemos, más ganas que nosotros, no la van a tener nadie, no podemos entrar en ello. Es competencia de las comunidades autónomas. Y os voy a poner, por ejemplo, lo que distintas comunidades autónomas están haciendo. Castilla-La Mancha está ayudando a sus autónomos con ayudas directas de entre 1.500 y 3.000 euros. Madrid está ayudando a sus autónomos con 2.500 euros. Galicia con 1.500 y 12.000 euros. Barajan las ayudas en esa horquilla, entre 1.500 y 12.000. Navarra está dando ayudas directas de 2.200 euros. El País Vasco está dando 3.000 euros por negocio. Y la Junta de Andalucía, señores, está dando 1.000 euros a cada autónomo que tiene que cerrar sus puertas o que se tiene que imponer en un ERTE a sus trabajadores y que tiene que cerrar y que está siendo castigado por esta pandemia. La más baja, o sea, la ayuda más baja de casi todas las comunidades autónomas de nuestro país es la de la Junta de Andalucía. Y qué casualidad que la Junta de Andalucía la están gobernando Partido Popular y Ciudadanos. O sea, los señores de la oposición, que son los que pueden hacer hincapié y pueden hacer el gran esfuerzo de hablar con sus compañeros de partido que ahora mismo gobiernan la Junta de Andalucía para pedir ese esfuerzo económico para nuestros autónomos, no solamente no lo están haciendo, sino que encima nos reclaman a nosotros como ayuntamiento que lo hagamos. Y cuando este equipo de gobierno nos dice, bueno, la vía de hacerlo es levantando un reparo, puesto que la ley no nos lo permite y el interventor no nos va a permitir dar esas ayudas, puesto que el Estado económico del ayuntamiento no lo permite ni el plan de ajuste tampoco, entonces nos dicen que es que nosotros no queremos ayudarlos los autónomos. Precisamente para poder aclarar todo este embrollo, quiero denunciar públicamente las declaraciones del señor representante de AIPRO que se ha saltado el acuerdo al que habíamos llegado ayer en la Comisión de Hacienda, un acuerdo que conjuntamente habíamos llegado todos los grupos que estamos gobernando ahora mismo en esta ciudad, que era la de para no levantar un reparo en esa ayuda a bajar los impuestos municipales o en esa ayuda directa a través de subvenciones, que vuelvo a repetir, al no permitirla la ley tendríamos que levantar reparo por parte del ayuntamiento, pues precisamente por eso nos pidieron los grupos de la oposición que dejáramos la propuesta nuestra, la propuesta de este grupo municipal socialista, la de bajar o paralizar el padrón de la basura y la de poder dar, aumentar, incrementar el pago a los proveedores que se habían quedado fuera de presupuesto, pues precisamente para eso dijimos, dejamos la propuesta sobre la mesa, no levantamos el reparo y vamos a pedir como una propuesta conjunta una autorización al ministerio para usar fondos de contingencia para ayudar a los negocios anteriormente descritos, o sea, aquellos negocios afectados. Pues tal como salimos de las comisiones informativas, este equipo de gobierno se fue a redactar esa propuesta conjunta y nos encontramos con la sorpresa que el señor representante de AIPRO se va a la prensa y utilizando una vez más el oportunismo político que le caracteriza, una falta de escrúpulos total, vuelve a buscar otra vez el enfrentamiento entre un sector fuertemente castigado con este equipo de gobierno. Nos parece una deslealtad institucional, un oportunismo político y una falta de decencia política absoluta. La propuesta se quedó sobre la mesa porque fue una decisión conjunta, no porque este equipo de gobierno no sepa tomar decisiones o no quiera tomar decisiones, sino que fue una propuesta conjunta y el alcalde, como presidente de la comisión, decidió dejarla sobre la mesa y ofrecer la posibilidad de primero pedir opinión al ministerio. Resulta que los señores de AIPRO y del Partido Popular, en el momento en el que ven que hay que levantar reparo, o sea, en el momento en que les afecta a ellos mismos, deciden que no es tan importante ya ayudar a un sector, sino que se echan para atrás, dan un pasito para atrás y dicen eso ya es problema vuestro, equipo de gobierno. Bueno, no solamente han sido desleales con esta propuesta, sino que ahora encima llevan una propuesta el Partido Popular, AIPRO, donde están vendiendo subvenciones a diestro y siniestro. AIPRO ha presentado una moción donde quieren redactar o que se redacte desde el ayuntamiento un reglamento para otorgar subvenciones al sector tanto del comercio como hostelero de la ciudad. Señores de AIPRO, ¿de qué nos sirve tener un reglamento para poder conceder subvenciones si no hay partida presupuestaria? Por favor, dejen de vender ya humo en la ciudad, dejen de engañar y, sobre todo, dejen de engañar a ese sector que tanto y tan castigado está por estas consecuencias de la pandemia. ¿Fuisteis vosotros los que eliminasteis las subvenciones de nuestros presupuestos del ayuntamiento? ¿Fuisteis vosotros los que metisteis como primera medida la eliminación de todo tipo de subvenciones autónomos a comercio y a todos en el primer plan de ajuste que elaborasteis? Ni ahora ni con presupuestos nuevos vamos a poder dar subvenciones porque no hay partida presupuestaria y para poder incluir una partida presupuestaria tendríamos que pedir permiso al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, por favor, dejen de vender humo, dejen de estar pitorreándose de un sector que lo está pasando muy mal. Dejen de vender y de regalar el oído en un momento tan complicado para este sector. Vuelvo a decir, no tienen ustedes decencia política. Y para justificar lo que estoy diciendo, quiero que si algún comerciante hostelero tiene sus dudas, que se vaya al artículo 7.4 de la ley reguladora de bases de haciendas locales, donde hablan de las competencias impropias. Y en ese artículo dice que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal. O sea, si no cumplimos el plan de ajuste, si no tenemos todavía un equilibrio financiero dentro de nuestro ayuntamiento, que todavía no lo tenemos, no podemos ejercer acciones impropias. Y el otorgar esas subvenciones es una acción impropia. Nosotros no vamos a participar en este timo. No vamos a engañar a nadie. Ahora más que nunca tenemos que ser coherentes y responsables y no podemos regalar el oído ni vender humo. Todo lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo. Las tasas que hemos podido bonificar lo hemos bonificado. Os ofrecemos desde aquí, desde la delegación de fomento, el asesoramiento que necesitéis para que podáis, todos aquellos autónomos que puedan y quieran acceder a las ayudas de la Junta de Andalucía, explicaros cómo lo tenéis que hacer. Y en vuestro empeño a conseguir ayuda, vamos a salir a la calle con vosotros. Vamos a estar de vuestro lado, pero vamos a canalizar nuestra fuerza hacia las administraciones que os puedan ayudar de verdad. No os vamos a hacer perder el tiempo. Nosotros, dentro de nuestras limitaciones, dinamizaremos nuestra ciudad al máximo para ayudaros todo lo que podamos, como son actos, alumbrados, concursos con reparto máximo de premios para que puedan llegar a todos los locales y a todos los autónomos, vídeos publicitarios como revulsivo, económico de la ciudad, etcétera, etcétera. Os pido de verdad que no os dejéis enredar por aquellos que tratan de sacar rédito político hasta de una pandemia mundial, que tanta ruina está trayendo a nuestra población. Os puedo garantizar que vuestro alcalde está con vosotros y que siempre estará a vuestro lado. Lo que esté en sus manos, lo que esté en manos de este Grupo Municipal Socialista, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Y lo que no es competencia municipal, como son vuestras reivindicaciones, que son justas en estos momentos, intentaremos ayudaros para que lleguen a las administraciones que sean competentes para ello. Y por ello, en la próxima manifestación que vais a hacer en nuestra ciudad, estaremos con vosotros y os ayudaremos a que seáis escuchado en las administraciones superiores. Simplemente quería comunicaros esto, sobre todo para que sepáis la verdad y lo que ocurre en nuestra ciudad y lo que este equipo de gobierno y este alcalde realmente puede y no puede hacer por vosotros. Pues hoy, después de varios meses, pues estamos de enhorabuena. Quiero daros una buena noticia que ya también suscitó en su momento bastante polémica y que creemos que era necesario poder anunciar y poder decir que ya el servicio de validación del certificado digital va a estar a disposición de cualquier ciudadano que lo necesite a partir del día 1 de diciembre. Ya lo anunció en su momento el alcalde, pero teníamos que terminar de plantear las cuestiones más técnicas y necesarias para poder ponerlo en marcha. Y ya está todo culminado. Ya tenemos la autorización de la fábrica de moneda y timbre, que es el organismo que es el responsable de este servicio. A partir de ahora, el ayuntamiento de Arcos será sede auxiliar de la expedición del certificado. Y con esto, pues… Bueno, y también culminamos por la renovación de equipos informáticos para ello, etcétera. El servicio se va a dar aquí en el edificio Emprendedores, desde el día 1, en un horario de 11 y media a dos menos cuartos, bajo cita previa. La cita previa se tiene que solicitar a través de la página web del ayuntamiento. Va a haber una pestaña donde pone cita previa. ¿Por qué? Porque es necesario que venga cada persona y se le pueda dedicar el tiempo necesario para cada persona que venga a solicitarlo. Se solicitará, como ya digo, la cita previa a través del botón de la página web arcodelafrontera.es, en el que aparecerá solicitar cita previa. Y aquí en la planta primera del edificio Emprendedores, en el mostrador, pues se podrán realizar las gestiones. Es cierto que no teníamos hasta ahora el servicio de validación del certificado, pero desde aquí, desde el edificio, veníamos prestando una serie de servicios y, sobre todo, de ayuda a tramitación de trámites, valga la redundancia, de trámites digitales para las Administraciones en general, que sabéis que ahora estamos en la era de la digitalización global y que muchísimas de las gestiones de nuestro día a día hoy van a través de un trámite digital. Y aquí se venían realizando y veníamos ayudando a la población en un servicio totalmente necesario, porque hay muchas personas que lo necesitan, que no sabían hacerlo desde casa o no podían hacerlo y se estaba realizando, como podían ser certificados de delitos sexuales o penales que hoy se les solicita para estar inscrito en una bolsa, o las copias de las declaraciones de la renta, las vidas laborales, los certificados de prestación, los certificados de la Seguridad Social, sellar la tarjeta demandante de empleo, las citas con el SAE, las citas con el SEPE, la presolicitud al SEPE para una concesión de una ayuda y, por supuesto, la solicitud del código que necesitabas para el certificado digital. A esto le añadimos que hoy podremos validar ese código que te solicitábamos para tener tu certificado. Creo que era un servicio necesario y que teníamos que tener ya y que es verdad que nos ha costado ya bastante tiempo tenerlo, pero que por fin ha culminado el proceso y estamos de enhorabuena porque vamos a tener ya este servicio narco. Hoy en día es fundamental para el trámite, como ya decía, el certificado, la firma digital es fundamental para el trámite de muchísimos trámites administrativos, ya sea con el ayuntamiento, sea con otras administraciones y que este servicio al final no deja de ser un paso más en facilitarle a los ciudadanos el trámite de estos documentos que son hoy en día necesarios en nuestro día a día y que tienen que ser a través de los medios digitales. Sin más, recuerdo solamente que a partir del día uno, desde once y media a dos menos cuartos, va a estar el servicio de validación aquí en el edificio emprendedor en la primera planta. Y bueno, y agradecer ya desde aquí, quiero agradecer pues el trabajo que han venido realizando los técnicos del área de nuevas tecnologías y participación ciudadana que han echado pendientes intentando hacer todo lo posible por acelerar el procedimiento para la concesión de este nuevo servicio por parte de la fábrica de moneda y timbre. Hoy queremos empezar en una efeméride, la verdad que lamentablemente es muy triste para todos nosotros, es el 25 de noviembre donde se conmemora el Día Mundial contra la Violencia de Género y donde desde el Partido Popular, desde la familia también de este grupo municipal del Partido Popular, condenamos rotundamente cualquier tipo de violencia, condenamos evidentemente la violencia de género y donde hacemos hincapié en la importancia que tiene la educación de base, la educación en los colegios para evitar todo tipo de acoso, todo tipo de abuso y por supuesto todo tipo de violencia. Venga de donde venga en este caso, pues que duda cabe que esos números son preocupantes, 41 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y desde el Partido Popular pues nos sumamos a este día tan importante para todos nosotros, independientemente por supuesto siempre de la condición y del género, pero es un día triste para todos nosotros. Bueno, empezamos con la realidad política que nosotros vivimos y me alegro que en cierta forma y medida se haya rectificado en cierto modo la base para participar en ese concurso de escaparates que nosotros salíamos la semana pasada diciendo que era discriminatorio porque dejaba fuera a todos esos comercios que no tenían escaparates. Esta semana ha salido el señor alcalde diciendo que bueno, que van a modificar esas bases y que donde aparece como se trata de un concurso para pequeñas y medianas empresas, estas no podrán tener más de 200 metros cuadrados. Parece que este pequeño apéndice, esta pequeña indicación o limitación del comercio se ha eliminado. Nosotros pedimos aún más, no solamente que se eliminara esto, que ya es algo evidentemente, sino también que se elimine el tema de los escaparates, sino que se busque iniciativas y ayudas para poder, nunca mejor dicho, ayudar al comercio local tan castigado con esta pandemia, este COVID-19. Nos alegramos de que se haya rectificado, pero pedimos por favor que se termine de corregir y que no solamente se limite a un concurso para aquellos comercios que tienen escaparates, sino para el comercio en general. En abril de 2020 presentamos desde el Partido Popular una batería de medidas, unas propuestas y medidas fiscales que vienen recogidas aquí, que a todos los que nos ven a través de los distintos medios les sonarán estos dos folios, Estado Hoja, donde hablamos de la importancia que era actuar y hacerlo de forma rápida y con urgencia para ayudar al comercio local. Ocho meses después de estas propuestas que nosotros hacíamos y registramos en el ayuntamiento, la Secretaría General, y que ni siquiera tuvimos la oportunidad de debatirla, evidentemente habría cosas que se pueden aplicar, igual hay cosas que no se pueden aplicar, pero ni siquiera hemos tenido la oportunidad de defenderla en un pleno ordinario. Pero esta batería de medidas que nosotros entendíamos que era muy importante, donde hablábamos de la reducción de la tasa de la basura, del abastecimiento también de agua, del saneamiento, de la depuración, de la reducción del impuesto de vehículos de tracción mecánica, donde hablábamos también de la importancia de la exención total de la tasa por ocupación de vía pública con veladores, donde hablábamos también de esa reducción de la tasa por utilización del mercado municipal de la plaza de abasto. Muchas de estas medidas que ya dijimos la semana pasada que en una moción del Partido Socialista en Borno se había instado al equipo de Gobierno de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Borno, copiadas tal cual de estas iniciativas que nosotros presentamos en abril. Ahora, a ETAR, y me hago eco de esta noticia, el próximo día 1 de diciembre se va a movilizar exigiendo medidas fiscales a las Administraciones para salir de la crisis. Esto a nosotros, lamentablemente, nos lleva a la conclusión de que nosotros no estábamos equivocados, que cuando nosotros en el mes de abril presentamos esa batería de iniciativas de rebajas fiscales, ocho meses después la asociación de hosteleros, de comerciantes, de empresarios, vienen a reivindicar lo que ya nosotros pedíamos en el mes de abril. Lo que ya nosotros pedíamos en el mes de abril, ocho meses después, cuando a ETAR pide o exige estas medidas fiscales es porque, evidentemente, desde el ayuntamiento y desde otras Administraciones no se ha mencionado. Figuran la ampliación y pago puntual de los ERTE, la reducción del IVA, la eliminación o reducción del IBI, la reducción de la potencia eléctrica durante los cierres de los establecimientos, reducción del precio del agua, eliminación de la tasa de basura, supresión de la tasa de veladores. Hay muchos elementos que coinciden de estas propuestas que nosotros ya hicimos en abril de 2020 a estas que se exigen ahora desde a ETAR, en noviembre de 2020. Y digo que nos llena de satisfacción, pero lamentablemente nos llena de satisfacción que ahora sí se reconozca que esto, ocho meses atrás, era importante. Así que esperemos que se tenga bien, que se lleven a cabo medidas importantes para atender esas necesidades, desgraciadamente, del comercio local que tanto ha sufrido y que tanto está sufriendo. Seguimos en otro orden de cosas y vamos a terminar, digamos, este último bloque de esta valoración que hacemos semanalmente con las distintas propuestas que nosotros hemos llevado desde el Grupo Municipal al próximo Pleno Ordinario, que tendrá lugar el próximo lunes a las ocho de la tarde. Mirad, nosotros hemos presentado una moción contra la ley CELA, ese decretazo que quiere imponer la ministra de Educación, donde atenta claramente contra la enseñanza concertada, donde mis compañeros la semana pasada de Nuevas Generaciones también lo explicaron muy bien a través de los distintos medios de comunicación y donde nosotros nos sumamos esas palabras y, por supuesto, nos reiteramos ese apoyo de la concertada que se personaliza de alguna forma y medida en Arco de la Frontera a través de la Salle. Nuestro más sincero apoyo a la Salle, a toda la comunidad educativa y, por supuesto, nuestro máximo rechazo a este plan, a esta nueva ley que quiere imponer desde Madrid la ministra de Educación, la señora CELA. Otra de las medidas que nosotros también llevamos importantes, que instamos al Pleno Ordinario el próximo lunes, pues son dos mociones que son muy conocidas por todos vosotros porque venimos repitiéndolas desde hace, no meses, desde hace años. Tenemos las distintas mociones, una de ellas que hablaba de instar al equipo de Gobierno a dotar de un espacio y lugar donde se pueda rendir homenaje a todas las personas que lucharon y luchan contra esta pandemia, ante conocimiento y gran esfuerzo que hicieron y que hacen a diario en la lucha contra el COVID, es decir, buscar en Arco una ubicación donde se pueda rendir homenaje a todos esos héroes que hemos llamado tantas veces que siguen luchando a día de hoy contra esa pandemia llamada COVID y la otra, la de Miguel Ángel Blanco, también donde se pueda ubicar un espacio en Arco representativo de ese espíritu de ermua de la unidad de los españoles contra el terrorismo y la lucha contra la libertad, ¿no? Esta, curiosamente, de Miguel Ángel Blanco la presentamos por primera vez en junio de 2017, después en septiembre de 2017, abril de 2019 y septiembre de 2019 y la hemos vuelto a presentar a día de hoy 25 de noviembre de 2020, es decir, hasta cinco veces que se ha presentado esta moción y que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de debatirla en pleno ordinario. Siempre, tanto para una, especialmente para la de Miguel Ángel Blanco, como para esta del COVID, siempre se ha puesto la excusa desde el equipo de gobierno que había que buscar una ubicación porque no era fácil, no había sitios donde ubicar ese reconocimiento tanto a las personas que han luchado y que luchan contra el COVID como la figura de Miguel Ángel Blanco que representa la lucha contra el terrorismo, ¿no? Contra el terrorismo por supuesto, rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. Pues es que, curiosamente, que en su momento también achacaron, que es que no estaba aprobado el reglamento de honores y distinciones, ahora nos encontramos que desde el equipo de gobierno socialista se traen dos propuestas a pleno. Una, aprobar la construcción de un monumento en homenaje a las trabajadoras y trabajadoras del campo y la otra, propuesta de aprobación en relación a la construcción de un monumento a la memoria histórica y democrática. Yo no sé si esto es verdad, es una tomadura de pelo, porque es que hace poco también tuvimos esa rotonda donde se hizo el reconocimiento a los tejeros de Arco, que a nosotros también nos parece muy bien. Con esto que quiero decir, para no dar lugar a ningún tipo de confusión, nosotros estamos de acuerdo que se haga todo tipo de reconocimiento en nuestra ciudad, por supuesto que sí. Lo hemos hecho recientemente con el nombramiento del Estadio Municipal de Arco Antonio Gallardo, con el tema de los hermanos Álvarez en ese campo de fútbol de Santiscal y todos los nombramientos que sean para reconocer la trayectoria o el trabajo de colectivos o de personas. Lo que nosotros vemos inaudito es que, en este caso, por ejemplo, la moción de Miguel Ángel Blanco, que todos conocemos, que muchos de los que hoy nos estáis viendo a través de estas cámaras, salisteis en aquel momento o salimos en aquel momento a inundar las calles de Arco pidiendo la liberación de Miguel Ángel Blanco y después condenando el asesinato de Miguel Ángel Blanco de mano de la banda terrorista ETA, que esto, que cumplió 20 años en 2017 y no se ha tenido en cuenta porque o bien hay que aprobar un reglamento o bien es que no haya sitio. Ahora, en cuestión de meses, por no decir semanas, sí hay sitio y se ha encontrado sitio para poner la propuesta de aprobación para la construcción de un monumento de homenaje a las trabajadoras y trabajadoras del campo, en la rotonda de los cabezuelos y esta de la memoria histórica en el Paseo de Andalucía. Hombre, por Dios. ¿Nosotros estamos de acuerdo totalmente en estos reconocimientos? Claro que sí. ¿Hombres trabajadores y trabajadoras del campo? Por supuesto que sí. Igual que a la memoria histórica democrática, a pesar de que haya quienes quieran pensar lo contrario. Estamos totalmente de acuerdo. Si eso sirve para, hoy en día, que todos seamos más consecuentes con lo que vivimos en el pasado, para que no se repita en un futuro, por supuesto. Pero es que la memoria histórica, esta, que se quiere ahora hacer un monumento en el Paseo, dentro de esa memoria histórica tendremos que hacer también memoria y recordar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y de tantas y tantas y tantas, más de 800 personas en nuestro país. Políticos de izquierda, políticos de derecha, políticos de centro, policías nacionales, guardias civiles, personas que nada tuvieron que ver ni con una cosa ni con otra, que fueron víctimas y daños colaterales, como dicen algunos, pero al final víctimas, asesinadas por esos atentados terroristas. Y que ahora resulta que, bueno, que parece ser que la semana que viene nos vamos a reunir para intentar debatir y a ver qué es lo que podemos hacer con esas mociones del Partido Popular. Hombre, de verdad que no nos da nada que llevamos casi tres años peleando especialmente por la moción de Miguel Ángel Blanco, por ese reconocimiento, la lucha contra ETA, en la que muchos vecinos de Arco también se han visto afectados. Yo lo viví en primera persona en ese atentado contra el cuartel de Aldapeta en el año 1990, en San Sebastián, cuando mi hermano mayor estaba allí destinado. Y como eso, muchos arcenses, militares, jueves civiles, policías nacionales, que en aquella época estaban destinados al País Vasco. No solamente personas con cargo público dentro del mundo de la política. Por Dios, después de tres años todavía tenéis esto en el aire, ese reconocimiento más que justo. Más que justo. Y ahora sí hay sitio del tirón para buscar un momento a la memoria histórica democrática y homenaje a las trabajadoras y trabajadores del campo. Ojo, que estamos totalmente de acuerdo. Pero, hombre, igual de acuerdo que estamos en el de Miguel Ángel Blanco y en el de ese reconocimiento a las personas que luchan diariamente para salvarnos la vida. No estamos hablando de que aquí unos sean más importantes que otros, ni los de izquierda más importantes que los de derecha. Todos son importantes, igual de importantes. Pero, por favor, por favor, pedimos un poquito de sensibilidad. Dicho esto, nosotros vamos a terminar con otras dos mociones. En una, la que pedimos un plan que se elabore, un plan integral de eliminación de barreras arquitectónicas, que entendemos que es muy importante y que, sobre todo, especialmente, por ejemplo, en lugares como el cementerio no está adaptado para poder transitar perfectamente para los peatones. En este sentido, pues, sabemos que hay un plan integral, pero que no está actualizado, está obsoleto y pedimos esa revisión y esa actualización. Y, por último, como somos conscientes de que todo no es comercio local, entendemos también que un sector importante, el sector de los artistas, el sector de los pequeños grupos, el sector de los espectáculos, de los técnicos culturales, por así decirlo, están sufriendo también graves problemas porque ahora no hay conciertos, ahora no hay actuaciones, ahora no se montan equipos de sonido porque no hay fiestas y no hay, digamos, espectáculos. Por otro lado, pues, nosotros presentamos una moción donde, aprovechando que el alcalde anunció que estas Navidades íbamos a tener instalado el hilo musical por las calles de Arco, pues, instala el equipo de gobierno a facilitar el Teatro Olivares-Vea para ofrecer actuaciones de grupos y artistas locales que puedan ser difundidas a través de redes sociales y de la megafonía navideña que, durante la segunda quincena de diciembre, pues, digamos, estará funcionando. Todo ello, evidentemente, con el correspondiente caché. De esta forma, también ampliamos opcionalmente, que igual que hace poco hubo actuaciones, hubo obras de teatro en el Teatro Olivares-Vea, siempre respetando las medidas de seguridad, se puedan vender entradas para que los que así lo deseen puedan acceder a estos conciertos desde el Teatro Olivares-Vea, siempre manteniendo las distancias y las medidas de seguridad. Con esto, ¿qué entendemos? Pues, todos sabemos ya lo que es un concierto streaming, donde nosotros perfectamente lo podemos seguir desde casa, haciendo el pago para poder acceder a ese concierto. En este sentido, serían conciertos gratuitos para los vecinos de Arco de la Frontera, pero sí que los artistas cobrarían el caché donde actuarían, en este caso, en el Teatro Olivares-Vea. Es una medida que nosotros vamos a llevar al Pleno, vamos a pedir al equipo de Gobierno que ayude a todos esos grupos de Arco de la Frontera, a todos esos grupitos que hay, y que podamos también tener unas Navidades un poco más dignas dentro de las dificultades que tenemos todos nosotros, pero de esta forma también se nos hace una Navidad más alegre, más amena, y ayudamos a un colectivo también castigado en este sentido por la pandemia de la COVID-19. Va a Pleno, por un lado, una doble actuación con respecto a la barriada de la Vega de los Molinos. Yo no sé si las barreras rurales existen en Arco ya, porque la verdad es que no sabemos nada de las barreras rurales por parte de este equipo de Gobierno. Un año y medio que no han hecho nada ni piensan hacer nada. Eso sí, resulta que va, por un lado, instar a la Junta de Andalucía, ahora que gobierna otras fuerzas políticas, por un lado, a bajar el precio que se le puso para la venta final del expediente de lo que es la desinfectación de estos terrenos y, lógicamente, de estas viviendas que llevan viviendo toda su vida los vecinos y vecinas de la Vega de los Molinos. Ese precio estaba estipulado en un intervalo, quiero recordar, entre 22 y 28 euros, en función de las características de cada familia y, por parte, en su día, 2018. Aquí tengo el recorte de nuestro periódico local, donde en el 2018 y, concretamente, en junio del 2018, que ya ha llovido, dos años y medio, donde nosotros criticamos, por un lado, la ausencia vecinal, en el justiprecio de las parcelas, gobernaba entonces el Partido Socialista, una tal Susana Díaz, y decíamos que había que bajar esos precios, que tenían que tener en cuenta la opinión de los vecinos y de sus representantes. No hicieron nada. Han pasado dos años, dos años y medio, para que traigan esto, y sabemos que es porque la propia presión vecinal lo ha hecho posible para que ahora se inste a la Junta de Andalucía con otras fuerzas políticas, debate político, estéril, para intentar buscar bajar la bajada del precio. Nosotros, ojalá que se hiciera, porque hemos peleado mucho, porque este expediente personalmente lo llevé de la nada hasta este tramo final, únicamente hacía falta ponerle el precio y ni eso han sido capaces de hacer. Pues, bueno, denunciamos la pasividad nuevamente de este equipo de Gobierno y que gobierna únicamente a fuerza de cuando alguien le recuerda algo, pues entonces lo voy a hacer. Este proyecto, pero también igualmente, o leo igualmente, os enseño, es viernes 4 de mayo de 2018, otros dos años y medio prácticamente, la Junta encaucerá las aguas pluviales en la deca de los molinos. Una hoja aquí de nuestro público local, que es nuestra mejor hemeroteca, y en este caso una obra, 40.000 euros, que iba a asumir, una vez puesto encima de eso el proyecto por parte del ayuntamiento, la Junta de Andalucía en su totalidad. Fijaros, un año antes de las elecciones, promesa, promesa, yo prometo, yo prometo, y al final nada de nada. La Vega de los Molinos sigue igual, pero lo llevo a pleno ahora para la Junta de Andalucía, con otras siglas políticas, que lógicamente vamos a hacer lo mismo, instarle, esté quien esté, ahora que resuelvan los problemas. Por tanto, el Partido Socialista engaña, el Partido Socialista, una vez más, le dice a los vecinos de Arco de la Frontera una cosa y hacen completamente lo contrario. Llámese el colectivo del comercio local, llámese la barriera de la Vega de los Molinos, o llámese, como ahora Leopoldo va a hablar, del tema del silo del trigo brevemente. Un engaño continuado. Y si no es porque la oposición, que somos diez concejales en total, está continuamente, unos más, otros menos, pero denunciando este tipo de situaciones, el pueblo, una vez por todas, se tiene que dar cuenta de que tiene un gobierno pasivo, inactivo, y que no cumple con su obligación de gobernar por el presente y el futuro de Arco de la Frontera. Bueno, en la misma línea que Manolo viene comentando de estos dos temas que ha sacado de la Vega de los Molinos, otro punto de los que va en el pleno del próximo lunes, es la renuncia por parte del ayuntamiento a la cesión que en su día hizo la Junta de Andalucía de el silo del trigo. Una cesión para uso sociocultural. La verdad es que nosotros no entendemos cómo se puede renunciar a un edificio en pleno centro de nuestra localidad, de nuestra ciudad, que se solicitó formalmente a la Junta de Andalucía por el interés que un colectivo tan importante como la Asociación de Jubilados y Pensionistas, Miguel Mancheño, y su presidenta a la cabeza, don Laureano Ruiz, puso para que las distintas corporaciones que han precedido a la actual se pusiese manos a la obra para solicitar a la Junta de Andalucía esta cesión. Se consiguió esa cesión por 50 años para ese uso sociocultural y no entendemos cómo el ayuntamiento ahora, sin contar con nadie, sin avisar a nadie, sin advertir a los grupos de la oposición que, mira, vamos a hacer esto por estos motivos. La verdad es que no sabemos cómo se puede renunciar a un edificio de estas características. Mucho más todavía, cuando, repito, es un trabajo que empezó con anteriores corporaciones y que, en boca del alcalde, en palabras del alcalde, es un equipamiento que verdaderamente hace falta en nuestra ciudad porque hacen falta equipamientos socioculturales de este tipo y que bien pueden ser utilizados por los colectivos locales. O sea, que el mismo alcalde reconoce la importancia de tener este equipamiento porque no hay en nuestra localidad equipamientos de este tipo y podría venir muy bien para tantas situaciones como se podrían aprovechar. ¿Qué tenía que haber hecho el ayuntamiento? ¿Qué tenía que haber hecho este equipo de gobierno? Que es el que se ha encontrado con el fruto de ese trabajo de otras corporaciones pero que no ha sabido hacer nada, no ha sabido gestionarlo. Bueno, pues lo que tenía que haber hecho era, primero, no engañar a la Asociación de Jubilados de Pensionistas, no engañar a su presidente, que, eso sí, queda muy bien, queda muy bonito la propaganda a la que este equipo de gobierno nos tiene acostumbrado, el señor alcalde con el presidente de la Asociación de Jubilados de Pensionistas, pues dándole la mano y diciendo que el ayuntamiento gestionará durante 50 años el siglo. ¿Qué tenía que haber hecho? Primero, no engañar ni a la Asociación, ni a los presidentes. Y segundo, bueno, pues haber puesto un proyecto encima de la mesa para poner en valor este equipamiento y después buscar la financiación para su rehabilitación. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues no ha hecho nada, ha dejado que pase el tiempo, llevamos ya tres años con el siglo cedido, no se ha hecho absolutamente nada y la Junta de Andalucía ha dicho que qué pasa con ese equipamiento, que si lo van a querer o no lo van a querer. Este equipo de gobierno, la forma más fácil de quitarse problemas de encima es decir que renunciamos a este equipamiento que tanto trabajo le costó a la Asociación de Jubilados y a su presidente principalmente, al cual hay que agradecerle este trabajo y el cual no se merece este trato que ha recibido por parte de nuestro ayuntamiento, que literalmente los desvelos de este hombre por conseguir la cesión del siglo del trigo pues ha sido tirado prácticamente a la basura, ¿no? Esto es, igual que decía Manolo, una prueba más de la falta de gestión, de la falta de interés, de la falta de ganas de cambiar nuestro pueblo, de mejorar nuestras infraestructuras. Aquí lo único que hay es gente barriendo por la calle y poco más. La verdad es que yo creo que los ciudadanos de Arco deberían de pensar muy mucho en qué es lo que hace este equipo de gobierno que tenemos en nuestra localidad y que lo único que hace es, pues bueno, no mejorar, no avanzar en que nuestro pueblo vaya hacia adelante y se limita a situaciones pues muchas veces estériles que no van a ningún sitio. En el último pleno del Ayuntamiento de Bornos, en el pleno ordinario del mes de noviembre, a iniciativa de este equipo de gobierno de Izquierda Unida, pues presentamos la propuesta de crear una escuela local de policía local cuyo nombre será Joaquín Parra. Entendemos que esta escuela municipal de policía local es un organismo importante para nuestro municipio por dos cuestiones. En primer lugar, para seguir mejorando la formación para poder prestar un buen servicio público, para prestar el mejor servicio público posible y para ello es necesaria la formación, pero por otro lado, siguiendo una estrategia de que Bornos sea referente y sea de reclamo para otro municipio, no es normal que haya escuelas municipales de policía local en los municipios de alrededor, con lo cual podemos conseguir que cuando se levante toda esta cuestión de los confinamientos perimetrales y de los cierres perimetrales, podemos conseguir que vengan policías locales de otros municipios a formarse, a adquirir información, a recibir cursos y hacer que nuestro pueblo tenga mucho más dinamismo y sea referente. En nombre de Joaquín Parra pues entendemos que sobran los motivos y la justificación, está más que justificado que tenga ese nombre y pues creemos que es de justicia que lo tengan, con lo cual fue aprobado por unanimidad, con lo cual pues quiero agradecerlo y entendemos que estos son los proyectos interesantes, los proyectos importantes que hacen que nuestro pueblo avance y está por lo alto de cualquier tipo de interés partidista. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Borno hemos organizado esta actividad un poco a las circunstancias que estamos viviendo con el COVID-19. Camina con Rumbo consiste en una actividad en la que los vecinos y vecinas de Borno y cotos de Borno practiquen senderismo a la vez que conocen los monumentos y los sitios emblemáticos de nuestro municipio. Solo tienen que trazar su propia ruta de senderismo por los puntos que le hemos marcado y fotografiarse en cada uno de los lugares. La forma de participar pues o bien nos la envían al correo de la Delegación de Deportes o la pueden subir a las redes sociales. El correo es deporte de Borno y cotodeborno arroba gmail.com o a las redes sociales con el hashtag Camina con Rumbo. Las fotos podrán ser enviadas hasta el día 31 de diciembre y todo el que participe y nos la envíe o la suba a las redes sociales en un mínimo de cinco fotografías obtendrá un obsequio. Animamos a todos y todas las vecinas de Borno y cotodeborno a que practiquen deporte de forma diferente y que conozcan nuestro pueblo. Este viernes las precipitaciones fuertes y persistentes se desplazan hacia el sureste peninsular el Mediterráneo central y el noreste de Girona. Además serán en forma de nieve en las sierras orientales de Andalucía en los Pirineos y también en las islas canarias donde además se espera fuerte oleaje. En el mapa de superficie podemos ver como esa borrasca situada al oeste de la península se desplaza hacia el sureste favoreciendo precipitaciones en el este de la península principalmente en la vertiente mediterránea. Este viernes las precipitaciones se mantendrán en Andalucía y en el centro peninsular serán ya menos fuertes y persistentes las más intensas se darán en la comunidad valenciana la región de Murcia también en Cataluña y en el sur de Aragón y si quieren mantenerse informados sobre los avisos actualizados les recomendamos consultar nuestra página web este viernes se pueden acumular más de 40 litros por metro cuadrado en una sola hora en las provincias de Tarragona de Castellón de Valencia y en las islas Baleares y más de 20 o 30 litros por metro cuadrado en una sola hora en Cataluña en Teruel en Alicante y en el sureste peninsular este viernes por la mañana tendremos esos cielos nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones en todo el país salvo en el extremo noroeste donde tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas se esperan chubascos y tormentas en el centro el sur y el este en cuanto a la cota de nieve en las sierras orientales de Andalucía se situarán en torno a los 1500 1700 metros en los Pirineos en torno a los 1600 1800 y en las islas canarias sobre los 1800 2000 además en el archipiélago el viento del noroeste dejará olas que pueden alcanzar los 4 o los 5 metros de altura y ya el viernes por la tarde las precipitaciones irán remitiendo por el oeste y se debilitarán en zonas del interior de cara a un fin de semana menos inestable las temperaturas bajarán en el sureste subirán en puntos de la vertiente atlántica sobre todo en Extremadura y también en el archipiélago canario destacamos esta máxima de 14 grados en Murcia 15 en Almería 14 en Cáceres 13 en Salamanca esto es todo si desean más información pueden consultar nuestra página web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!